El ministro de seguridad bonaerense dispuso hoy las especificaciones técnicas para la instalación de cámaras de seguridad en cada uno de los 9.000 colectivos que trabajan en territorio bonaerense, según se publicó hoy en el boletín oficial. En abril pasado, la gobernadora María Eugenia Vidal había reglamentado mediante el decreto 342 barra 18 el establecimiento y regulación de las cámaras de seguridad en las unidades de transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal que presten servicios dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, tras aprobarse la ley 14.897 a principios de 2017 en la legislatura bonaerense. La norma obligaba a las empresas de colectivos que circulaban por el territorio a instalar cámaras de seguridad y también preveía inhabilitaciones para aquellas que no cumplieran con la medida, pero ese artículo de la normativa no había sido reglamentado, por lo que las empresas no cumplían con la disposición. De acuerdo a la resolución, seguridad propiciará un sistema que permita el acceso a la visualización de hechos relevantes en materia de seguridad, ya sea en tiempo real o en su caso después de acontecidos, razón por la cual los elementos constitutivos deberán ser de calidad profesional utilizando estándares abiertos de la industria. Agrega que cada unidad deberá contar con al menos cuatro cámaras de las cuales una cámara visualizará el acceso y ascenso de pasajeros, una el interior del vehículo en la puerta de descenso y la cuarta tomará la vista externa delantera en dirección al recorrido de circulación. En tanto, afirma que las unidades que cuenten con puertas de descenso central y trasera deberán contar con una quinta cámara que asegure la vista de ambas puertas de descenso. También la unidad deberá contar con dispositivos antipánico que permitan enviar una alarma al centro de monitoreo en caso de emergencias y un GPS que brinde información de posicionamiento geográfico y velocidad del móvil. El sistema permitirá almacenar en modo local el video de las cámaras en un periodo de 30 días mediante la implementación de un sistema de administración y almacenamiento de video instalado a bordo que contará con un sistema de transmisión inalámbrico apto para enviar las imágenes de las cámaras remotamente al centro de monitoreo cuando esto es requerido, expresa la resolución. ¿Qué es la resolución? Gracias. 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 Gracias.